Confenalco Antioquia invita al Cerveza Fest, el Festival Cervecero del Occidente Antioqueño este próximo 30 de noviembre. Confenalco Antioquia te invita a disfrutar del Cerveza Fest, el gran Festival Cervecero del Occidente Antioqueño este 30 de noviembre, un evento que reúne a las mejores casas cerveceras de la región donde podrás degustar una gran variedad de cervezas artesanales llenas de sabor y tradición. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mauro Balbuena, el gerente de Confenalco Antioquia para la región occidente y quiero invitarte a que participen este 30 de noviembre en la segunda versión del Cerveza Fest, un evento de Confenalco Antioquia orientado a fortalecer el sector turístico del occidente donde tendremos diferentes actividades culturales, gastronómicas, cata cervecera, batalla de gallos de freestyle y una serie de actividades muy articuladas a la bienvenida a la Navidad, a nuestro desfile de mitos y leyendas, donde tendremos un evento abierto, sin costo, para todas las personas del occidente que quieran disfrutar a través de la cerveza artesanal, la historia y la cultura del occidente. Los esperamos. Además, el festival contará con una programación musical en la tarima principal, ideal para acompañar esta experiencia única. Música, cultura y la mejor cerveza artesanal se unen en este evento pensado para celebrar lo mejor de la región.